... Así que bueno, empezamos con María, la primera persona que voy a exponer es María Bonicato, ella es trabajadora social, da clases en la Universidad de La Plata y bueno, ella puede consultar la fotografía del curso que ya mucha está colocada así que tiene bastante talento para poder ir leyendo y también reflexionando sobre las cosas que las compañeras, compañeros van a, voy a exponernos a ambos. Solo un anuncio es, bueno, insistir que cualquiera que me esté recibiendo los mails por favor me lo haga llegar o se lo haga llegar a los compañeros que me están anotando y también que ya pusimos fecha para el taller de Lawfare, es un taller específico que va a ser presentado en la semana que viene, el compañero Itti, que es el compañero que lo da, que lo está preparando, lo va a presentar la semana que viene, van a ser tres grupos pero bueno, lo que tenemos es la fecha, que es el 12 de septiembre, que es un miércoles a las 17 horas estamos pensando. Esto, ¿qué quiere decir? Que ustedes ya se pueden empezar a anotar en la próxima clase va a haber una persona, los que estén interesados en el taller, el taller va a ser presentado por Inti en la próxima clase para que ustedes, vamos hoy como eran tres personas las que exponían no lo pusimos, lo vamos a poner en la próxima que hay dos, pero muy interesante pero no tienen que contar la persona que lo está organizando, por eso me quiero ayudar a adelantarlo pero para que sepan que a partir del viernes que viene, los compañeros que están tomando la presencia van también a anotarlos para quienes quieran, tengan disponibilidad de tiempo y quieran realizar el taller así que es así, consideren que va a ser el miércoles, el 12 de septiembre depende de la cantidad de gente, será aquí o será en sociales, como estamos haciendo es una sola reunión, pero con la característica del taller, mucho más participativo grupos más pequeños y bueno, la cosa es participar, actuar y sacar alguna conclusión de lo aprendido así que los dejo con María, muchas gracias Buenas tardes a todos y a todas primero agradecer, siempre es un gusto participar en estos espacios ni hablar de estar en un panel con Carlos y con Hugo digo, la verdad que soy de las que disfruto enormemente la trayectoria y la experiencia de los compañeros para ir aprendiendo y para compartir y bueno, y también ver estos espacios llenos se lo pueden haber dicho también, seguramente en el encuentro pasado pero digo, en este contexto nos deja de dar un poco de más fuerza no digo, de que seamos juntos, de estar en el contexto que estamos, le ponemos la garra que nos haga un viernes a las seis de la tarde, intentando compartir y formarnos y enseñarles el encuentro de hoy, como ustedes saben y un poco también como lo tienen ahí en la presentación tiene que ver justamente con, con esas palabras están muy vinculadas a Carlos Matos que es la persona que está ahí en la foto que tiene que ver justamente con pensar la política, la planificación y las estrategias de gobierno es algo que a todos nosotros nos preocupa que dentro de la Comisión de Estado y dentro de lo que es pensar una estrategia de formación para dirigentes, para lo que es formación política es entrar, porque son palabras que de alguna manera constituyen en los espacios donde todos nosotros nos movemos supongo que ustedes estarán participando de gobiernos de nivel local, provincial, nacional serán parte de equipos técnicos, parte de sindicatos habrá compañeros que estén en lo energético deberán hablar un poco de todo, como es cuando lo contamos pero en general tenemos preocupaciones parecidas entonces la idea de trabajar en conjunto, por lo menos presentar las mismas ideas es poder abrir o profundizar porque seguramente muchos de ustedes han escuchado los temas o vienen trabajando en estos temas cómo algunos autores pueden ayudar a poder profundizar esto de cómo hacemos para tener los mejores espacios de gobierno posible aunque en este contexto, insisto, pareciera de casi un tono seguramente hay gente que lo conoce a Carlos Marcos, que lo conoció personalmente que leyó algo tenemos compañeros que lo han conocido personalmente alguien, por la suerte, la dicha, no yo, no dice Vilas que lo conoce pero que no fue muy gozoso no, lo conozco, no, lo conozco sí, antes la fuente que consiste saber olvidarse es una cosa es porque uno sigue aprendiendo de los grandes, eso sí bueno, Carlos Marcos fue economista fue cientista social, un pensador de América Latina fue chileno, decimos fue, porque murió hace varios años ya hace un par de décadas que no lo tenemos con nosotros y dedicó a su líder a realizar aportes teóricos y metodológicos a justamente tratar de pensar cómo hacer para tener herramientas en los procesos de gobierno entonces un poco lo que yo les propongo para poder hablar algo de él tiene que ver con esto qué por qué, quién fue y por qué es importante retomar el pensamiento de alguien que ya no está con nosotros pero dejó una marca tan importante primero, su cargo más importante fue esto fue el ministro de Economía de El Salvador Allende y además dedicó muchos años de su vida a tratar de formar cuadros de la administración pública de gobiernos de toda América Latina sobre todo de Chile, Brasil, Venezuela y algunos países como Argentina porque todo el tiempo hacía este tipo de espacios de capacitación con muchos funcionarios y tenemos muchos teóricos que trabajan en los temas de planificación y tenemos muchos metodólogos también que trabajan en los temas de planificación pero lo que tenía como una característica que no todos tienen es que además de ser un teórico y además de ser un metodólogo era un militante era un militante de la cosa pública era un militante de el pensar cómo hacer para mejorar los gobiernos populares de América Latina entonces desde ahí, digo, desde su militancia desde su compromiso es que a nosotros nos parece que es una síntesis muy potente de teoría y de acción que todos los que tratamos de mejorar estas cosas tenemos que estar mirando él escribe un libro que se llama Adiós señor presidente Matus divide su obra en también una primera parte donde de alguna manera hace toda una presentación de los conceptos más importantes de la planificación tiene un primer libro en el año 74 que justamente es Estrategia y Plan y tiene un segundo libro que en realidad es un cuarto libro que es Política, Planificación y Gobierno que es el que ustedes tienen que les mandó Claudia para leer que cuando uno ve la cantidad de páginas son 600 páginas me dicen no, que voy a hacer con esto pero realmente vale la pena es un libro que realmente sugerimos su lectura entonces uno de los libros que él escribe en la segunda etapa se llama Adiós señor presidente y es un libro que empieza con una carta dirigida a gente una gente ya muerto donde Carlos Matus le dedica ese libro y de alguna manera le pide disculpas por no haber estado dice él a la altura de los acontecimientos del desafío que supuso pensar un gobierno socialista en América Latina en la década de los 70 en Chile y en esa carta que realmente tiene partes que son conmovedoras hay una parte donde él intenta explicar una síntesis de esto que yo les digo de la militancia más la técnica y la política que dice así lo leo fui estudiante fui estudiante universitario fui asesor fui suministro fui profesor e investigador trabajé como técnico y tuve altas responsabilidades políticas actúo como defensor de su gobierno y también como opositor a la dictadura y recordí que acá es donde las palabras tienen otra textura recorrí en el desorden y en diversas geografías varias veces mi vida en ese sitio de aprendizaje entre técnica academia y política práctica antes de poner por escrito estas reflexiones cuando uno está en la academia se niega la política muchas veces por suerte hay muchos que no la negamos pero es una una cuestión fuerte muchas veces la política se niega a lo académico son lógicas que no siempre se llevan bien y que cuando uno tiene que gobernar y cuando decimos gobernar es llevar adelante acciones ¿sí? de la manera lo más conducido posible no importa si estoy en un espacio local si estoy en un país si estoy en el gobierno municipal o si estoy en la nación siempre tengo los mismos problemas poder conducir poder planificar poder ordenar lo que estoy haciendo es central entonces la obra de alguien que estuvo preocupado por hacer teoría pero una teoría que no se aleje de la práctica es algo que tenemos que realmente disfrutar y respetar mucho porque estamos llenos de teoría que vos decís ah, que interesante pero esto ¿qué hago con esto? ¿cómo vuelvo mañana a mi puesto de lucha a mi puesto de trabajo y hago algo con esto? la verdad no puedo hacer nada cuando uno se encuentra ante esa reflexión muchas veces es porque en realidad está muy alejado de lo que sucede en lo cotidiano y Matus en eso fue un cuidadoso por lo menos lo intentó ¿no? digo, intentó que lo que sucedía en lo concreto y en lo real eso era lo que lo problematizaba por eso este espacio este pedacito de la carta para es una forma es una forma de representar su este su su ¿cómo decirlo? el cuidado que él intentó tener todo el tiempo a lo largo de toda la obra que lo que escribiera diera respuesta o intentara dar respuesta a los problemas prácticos de la gente práctica que tiene el desafío de conducir un proyecto político nada más y nada menos entonces si tomáramos esta frase que sale así como quiere hablando un poco de eso no sé por qué debería salir así la que vimos recién justamente dice recorrí en desorden y en diversas geografías varias veces en mi vida ese ciclo de aprendizaje entre técnica academia y política práctica antes de poder por escrito esas reflexiones ¿por qué lo vuelvo a poner? porque la idea de recorrir el desorden es otra clave de lectura y de aprendizaje que nos plantea antes ¿por qué? porque estamos muy acostumbrados a pensar que la planificación es la planificación en palabra esa 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 planificación es mentira no existe ¿cuándo? uno puede decir es la etapa donde vamos a conocer es la etapa donde vamos a tomar decisiones es la etapa donde empezamos a ejecutar y parece que estamos esperando que la ejecución sea lo que pensamos que iba a hacer olvídelo nunca pasa eso nunca pasa eso y nos desesperamos porque empezamos a tratar de controlar la realidad para que se ordene como nosotros pensamos que iba a pasar menos en un proceso revolucionario olvidate olvidate entonces lo que dice Matus es cómo somos ordenados en el desorden y cómo somos capaces de hacer un cálculo que nos permita no ponernos locos cuando la cosa se desordena porque eso es la vida misma la vida es caos permanente entonces la propuesta de Matus es esa lógica de la planificación como orden es la lógica normativa de la planificación es la lógica que piensa que todo va a suceder como queremos que suceda entonces si yo tuviera que elegir pasar de esto de la planificación como una cosa ordenada que viene primero lo primero segundo lo segundo y así sucesivo a decir cómo es el orden el marco de mi desorden y encima la desgracia que nos trae Matus es que no somos los únicos que calificamos hay otros yo recién quería llegar de la plata rápido si hubiera estado sola en la autopista no sabes lo rápido que llegaba la verdad toda la gente dando vueltas con autos que me paraban todo el tiempo y bueno entonces llegué a la hora que llegué digo eso es lo que Matus dice no pienses no calcules y qué hace una y dice no, sí en 45 llego sí, 45 solo a las 5 de la mañana entonces bueno eso es lo que nos trae Matus la primera cuestión es el tema de planificación entonces tiene miles de conceptos Matus insisto es para leer entonces esto es una invitación en 20 minutos a que lo agarren a Matus y que hagan con eso todo lo que quieran y puedan entonces elegí tres conceptos de un glosario de muchos el primero la planificación el concepto de planificación el concepto de planificación cuando yo lo conocí hace 20 años me voló la cabeza y yo así como cuando que decir hasta acá venía y ahora esto ¿qué dice Matus? fíjense planificación como sinónimo de construcción ¿y cómo define entonces a la planificación? es el cálculo fíjense que potente y chiquitito es el cálculo que precede y preside a la acción que está antes y durante es el ejercicio sistemático que nosotros hacemos para intentar ir para adelante sabiendo qué queremos hacer y reflexionar mientras lo hacemos la típica frase cuando ustedes escuchen a sí mismos o escuchen a alguien que dice no tenemos tiempo para planificar primero ya sabemos que tiene una cabeza normativa segundo lo que está haciendo dice Matus es renunciar a uno de los mayores grados de libertad que tiene el hombre que es no dejarse arrastrar por los hechos dice no dejarse arrastrar por los hechos reconocerlos y hacer algo con eso por supuesto como todo cálculo va feliz nunca es una línea recta siempre sinuosa y como la UCA como el juego de la UCA hacer dos pasitos para adelante uno para atrás siempre es así pero esta concepción de planificación a los que estamos en espacios de gobierno no importa si somos equipo técnico si somos el intendente o si somos la conducción no importa te tranquiliza mucho porque entonces te da aire para pensar que no es una línea que tiene que salir todo bien y que siempre tenés que saber para dónde vas ahora si no planificás lo que te puede pasar es que salís de tu casa pensando que vas para el norte en realidad te encontraste en el sur y no sabías qué hacías entonces esta es la primera cosa el segundo concepto es lo tecnopolítico y acá de vuelta parece ser que el problema empieza en la formación cuando uno se forma porque cuando nos formamos dividimos el mundo en disciplinas dividimos el mundo en quién sabe de leyes quién sabe de salud quién sabe de ambiente y uno sabe de la vida real y de repente todo se junta entonces cuando vos tratás de enfrentar un problema tenés un problema que tiene múltiples dimensiones entonces si está el que sabe de salud solo seguramente no lo va a poder resolver porque necesitamos el ambiente y si están en sus dos y no tenés el que trabaja con organizaciones sociales tampoco lo podés hacer entonces lo que Marcos dice es hemos dividido la técnica de la política necesitamos volver unirla entonces él propone el tipo de trabajo que es lo tecnopolítico y qué es lo tecnopolítico es este aspecto central que nos permite vivir estas dos lógicas que tienen características tan distintas no escucharon nunca la frase no, no pero yo soy técnico no, no pero los políticos a veces te toca estar de un lado y a veces te toca estar del otro porque esto es como una camisita pero es un problema porque cuando vos tenés un tiempo cuando sos político tenés un tiempo que no tienen el técnico porque tenés caducidad en la mayoría de los casos entonces tu preocupación es hacer grandes cosas y rápido complicado pero el técnico te dice dos menos cuarto no, no puedo o no, eso no me corresponde y el otro se dice espera, digo juego con los opuestos sabiendo que todos circulamos entonces la razón tecnopolítica va a decir Marcos lo que supone justamente es un tipo de capacidad que es capaz de poner en juego ambas razones y acá después lo tenemos a Don Vila sobre eso escrito mucho ¿sí? lo que significa esta cuestión y lo último es la capacidad de gobierno Matus dice a veces tenemos proyectos a veces tenemos gobernabilidad para que ese proyecto fue instalado pero si no tenemos capacidad de gobierno no vamos a manipular ¿y qué es la capacidad de gobierno? todas estas cosas lo tiene el archivo ya Claudia se los va a mandar porque ya lo tienen ¿qué es esto? son destrezas habilidades técnicas conocimientos que tenemos que tener en nuestros equipos de gobierno porque si no hacemos los desmanes que hacen por ejemplo estos tipos en este momento donde dieron de baja un programa millones que ya vimos en el observatorio que están dando pero digo un programa como la Argentina trabaja sin registrar siquiera cómo se iba a rendir lo que estaba dando vueltas en la calle cómo que iba a pasar con los compañeros y compañeras que eran beneficiarios de ese programa o titulares de ese programa estaban haciendo cosas en el medio del río los secultaron los secultaron y eso eso muestra que no sólo tienen claridad en términos de qué cosas quieren evadecar sino que son unas bestias desde el punto de vista burocrático que ni siquiera pensando en ellos mismos como gobierno actual son capaces de pensar normativas que sean posibles de llevar adelante la capacidad de gobierno es una capacidad que necesitamos para poder gobernar para poder garantizar que el proyecto de un gobierno sea posible insisto que el proyecto de gobierno no es el gran proyecto puede ser el pequeño proyecto que cada uno tiene en su área entonces concepto de planificación rol tecnopolítico y capacidad de gobierno esos son tres conceptos centrales en la obra de Matos que de alguna manera nos permiten a nosotros posicionarnos en otra lógica entonces como para cerrar hay una frase de Matos que a mí me gusta que dice derecho por ejemplo uno prepara una presentación le pone toda la obra le pone todo lo dibujito y le sale cortada la mitad es así entonces yo me podría desesperar es un momento vamos a detener todo porque yo quiero que si no no la verdad no puedo hacer eso entonces le digo vamos a ponerle garra la remamos como siempre y después ustedes la miran en sus casas ¿sí? bien entonces en esta lógica les leo la frase dice su ámbito de acción lo tecnopolítico es toda la sociedad este enlace entre el político y el técnico es necesario para que los conocimientos de ambos interactúen en la explicación situacional otro concepto interesantísimo de Macri las deliberaciones y las decisiones cuando no somos capaces de poner la lógica política y la técnica para pensar cuáles son nuestros problemas vamos a estar hablando en chino y en español no hay manera de poner de acuerdo eso entonces generar interfase para entender la lógica del otro no para todos mancomunados haciendo una ronda hacer algo sino para entender las lógicas es como una posibilidad entonces ahora sí para cerrar yo ponía apostamos a que la formación de aquellos compañeros y compañeras que asumen responsabilidades en el marco de un proyecto de gobierno en el nivel local provincial o nacional tiene que incluir la profundización de su capacidad de gobierno desarrollar el aspecto tecnopolítico y apostar un tipo de planificación que supere la normativa e incluya lo estratégico como un modo de pensar sentir y actuar gracias